Hola, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Ya estamos en esta gran sección de 3 y 2 Cuenta Máxima en Radio Deportes de Béisbol. Muchísimas gracias a Instituto Pedagógico Guadagac, gracias por ser patrocinador de esta gran sección de Radio Deportes. Y bueno, vamos a hablar rápidamente, Guerreros de Oaxaca, que vale la pena rescatar de los guerreros en este para la siguiente temporada 2017. Vamos a hablar de los mejores bateadores de la Liga Mexicana de Béisbol, quién fue el champion bat, así como en juegos ganados y perdidos de los pitchers. Y por último, el stand-in, cómo cerró el stand-in de la Liga Mexicana de Béisbol y rápidamente en los play-offs, cómo quedaron los equipos. Así es que, Guerreros de Oaxaca, lo rescatable, Pablo, para el siguiente o para la próxima temporada, son pocos los jugadores que siento que estarán. No puede faltar Eric Rodríguez y Jaime Rena. Bueno, me parece que a la ofensiva, los tres, bueno, dos de los tres extranjeros terminaron con muy buen paso. La verdad es que Brett Harper lo hizo muy bien, al final el toletero norteamericano consiguió 22 palos de vuelta completa. Entonces, me parece que deberían de hacer por quedarse con Brett Harper y también con Frank Díaz. Sabíamos que desde que llegó el venezolano, él iba a ser parte fundamental si querían regresar los guerreros de Oaxaca, bateando por arriba de 300. Fueron en sí tres peloteros, los únicos que quedaron arriba de 300. Por ahí Alan Sánchez también se coló con 303, pero Alan Sánchez también batalló con lesiones. No estuvo jugando del diario, entonces, bueno, tal vez ahí los números no lo avalarían tanto. Eso es con respecto a los extranjeros y yo igual voto por lo mismo, Frank Díaz, así como el Brett Harper son los dos rescatables para este año 2017, con una, pues, una nómina de cierta manera, pues, un poquito baja por parte de los guerreros de Oaxaca. Y como lo comentas, ¿no? Ahí está Alex González, Alex, perdón, Alan Sánchez. Alan Sánchez. Y en el picheo, ¿a quién podemos rescatar en esta parte? Pues fíjate que al final me gustó un poco lo que estuvo haciendo el señor Irwin Delgado, el jovencito también, bueno. El número 19, zurdo del equipo de los guerreros. Exactamente, por ahí, pues, Rudy Acosta puede también salvarse. Pero, bueno, sabemos que los pitchers entre lo que batallaron, las lesiones, vino el cambio, se fue Alejandro Soto, que también era parte fundamental del cuerpo de abridores. Vamos a ver cómo regresa Sergio Valenzuela, si es que tiene una buena liga invernal para poder regresar el próximo año con los guerreros de Oaxaca. Stolme Pimentel, el último refuerzo que llegó, me parece, tuvo buenas salidas, de repente batallaba, pero eran salidas de seis entradas, quiero decir, de seis entradas, recibiendo tres carreras, a lo mejor hasta menos. O sea, que por ahí se puede llamar salida de calidad, que le llaman ahora en el béisbol, de seis entradas o más y tres carreras o menos. Pero, su ofensiva ahí es a donde batallaba y terminaba perdiendo partidos de tres carreras por uno. Con respecto al team mexicano extranjero, la verdad, yo por ningún extranjero para regresar con el equipo de los guerreros de Oaxaca. Pasando ya a esta parte, ahora sí vamos a ver, termina la temporada regular como tal cual. Ahora sí esperemos las imágenes del mejor bateador o los mejores bateadores de la Liga Americana de Béisbol y quién fue el champion bat. Ahí tenemos nada más y nada menos que al amigo César Tapia, de los pericos de Puebla, que termina con un 3.83 de porcentaje. El champion bat, después de que el amigo Rubén Sosa, de los vaqueros de la Laguna, le andaba pisando los talones. En la última serie estuvo cerrada la situación porque el amigo Sosa, si bateaba de 4-4 en este último encuentro, se quedaba con el primer lugar de bateo, pero afortunadamente no le fue nada bien al amigo Sosa, se quedaba con 371 y el tercer lugar para el amigo Tim Torres, él es guerrero de Oaxaca, ahora con los guerreros de Aguascalientes, con .351 de porcentaje. Bueno, imagínate, los cambios a veces suelen servir, que no te sientes a gusto con un equipo, de plan no te asiente el estadio, cambias de aires y empiezas a sacudir la macana. Pues ahí está, esos son los tres y el número uno, César Tapia de los pericos de Puebla. Alex Valdés, el líder de cuadrangulares con 30 y Dieres Hernández también termina como líder en carreras producidas, esto en cuanto a la ofensiva y ahora vamos a ver la imagen del pitcher que terminó con más triunfos en esta temporada, así es que ahí está, con los Leones de Yucatán. El cubano. Johnny Negrín. Johnny Negrín que se va con 18, 18 juegos ganados de los Leones de Yucatán, que va a ser la carta principal y el pitcher abridor del primer juego de playoff que se estará enfrentando al equipo de los Campeche, el equipo de los Leones de Yucatán. Y Mauricio Lara, de los pericos de Puebla, se queda con 13 juegos ganados y será el pitcher abridor el día de mañana al enfrentarse al equipo de los Tigres de Cancún. Y por último, Josh Lowit, que se queda con 13 de Monclova. Este jugador tuvo que ir al Medio Oriente, se fue nada más y nada menos que a Japón a practicar el mejor deporte del mundo, lo está haciendo de una muy buena manera y así es que Josh Lowit y lo va a sentir bastante el equipo de Monclova. Exactamente, y es que todavía le alcanzó para meterse entre los tres primeros, pero si checamos los ponches y también el porcentaje, él fue el primer lugar y después de que fueron prácticamente por ahí de 20 juegos los que le faltaban o un poquito más, a lo mejor como un mes de temporada regular cuando él se va y bueno, ahí es a donde lo aprovecha Johan Negrín para meterse. Fíjate, en porcentaje de Limpias Admitidas, nadie, ni siquiera le pisaron los talones. 1.65 en carrera Limpias Admitidas y el siguiente jugador se trata precisamente de Negrín con 2.29 en carrera Limpias Admitidas. Imagínense los números de este Lowit que sí lo va a sentir Omar Rojas, el manager del equipo de Monclova. Bueno, esos fueron los dos, ahora vamos rápidamente a cómo quedan los playoff. Exactamente, bueno, si tenemos también las imágenes del standing, vemos los calificados y después vemos cómo es que arrancarán mañana los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol. Bueno, ya lo habíamos dicho prácticamente, ya teníamos a los cuatro calificados en la zona sur, Yucatán, Puebla, Quintana Roo, Campeche y bueno, ahí Tabasco, Veracruz, los mismos guerreros de Oaxaca se quedaron muy, muy lejos de la cuarta posición para buscar el juego de eliminación. Los que sí estaban peleando todavía al final de la temporada fueron los Diablos Rojos del México en la zona norte, pero bueno, no pudieron alcanzar a unos vaqueros de la laguna que realmente cerraron de muy buena manera, el señor Daniel Fernández, que trae a los vaqueros de la laguna, bueno, pues ni más ni menos que le hizo la jugarreta a su ex equipo, los Diablos Rojos del México. Ha de estar feliz, don Alfredo Herbelú, ¿eh? No, por eso estuvieron festejando ayer, pero bueno, esa es otra cosa, la verdad es que me parece que es un año en el que fracasa el béisbol, tanto de Guerrero de Oaxaca como Diablos Rojos del México, los dos equipos, y bueno, parece que no tuvieran con qué poder armar un buen equipo. Lo platicamos, Pablo, cuando tomaron la decisión de tener solamente cuatro extranjeros, tanto Diablos Rojos del México como Guerreros de Oaxaca, al que más le impactó, al que más lo sintió fueron los Guerreros de Oaxaca. Diablos todavía como que trató, después de haber hecho el cambio, y vino precisamente, primero, el Borrego Sandoval como manager, enseguida el cambio con el Flamengo Bojorquez, y bueno, pues ahí se dieron las situaciones, trataban de enderezar la nave. Que es una de las cosas, ahorita que estábamos viendo los standings, queda jugando por arriba de 500 Diablos Rojos del México, no le alcanzó en esta ocasión. Hemos visto ocasiones en la que, por ejemplo, los Guerreros de Oaxaca, la temporada pasada, se meten al juego de eliminación directa, jugando por debajo de 500, y así es el béisbol. A veces se quejan, pero bueno, ahorita ni con esa opción de quedar tres juegos de distancia del cuarto lugar para el juego de eliminación. Hubo la chanza. No se pudo, no se pudo. Bueno, pues, ¿cómo quedan ahora? Favoritos, rápidamente. Monterrey se estará enfrentando nada más y nada menos que los Vaqueros de la Laguna. Monterrey queda en primer lugar, Vaqueros de la Laguna hizo un gran trabajo. Como lo comentas, pues Daniel Fernández haciendo un gran trabajo. Ahí está precisamente cómo van a quedar las series finales, estos play-offs, para ver quién será el campeón tanto de la Liga Norte y de la zona sur. ¿Favorito Monterrey-Laguna? Yo creo que Monterrey. Es correcto. La verdad es que... Muy contigo. Pero no la va a tener nada fácil y Laguna terminó con una muy buena racha y por ahí los diablos, lo decíamos, estaba esperando que por lo menos perdiera un solo partido. Sí, uno esperaba. Laguna se fue de corridito y los dejó, pero pues muy lejos. Así es que Monterrey no va a tener nada fácil. Yo decía, Monterrey va a aprovechar que los aceleros del norte pierden alas de la Liga Mexicana en los últimos dos años. Josh Lowey y por lo tanto yo doy favorito a Monterrey. Cuidado también con Toros de Tijuana. Bueno, Monclova, Toros de Tijuana. Yo voy, Toros de Tijuana. Tuvo una, pues muy buen cierre. Se fue, estuvo peleando bastante con el equipo de los vaqueros de la Laguna. Al final de cuentas tuvo un cierre espectacular también. Y bueno, pues yo en lo particular favoritos para pelear la serie final, la serie del Rey de la Zona Norte, Monterrey y Toros de Tijuana. Vale, vale, vámonos a la zona sur. Ahí tenemos primeramente a Leones de Yucatán que estuvo abajo siempre del equipo de los pericos de Puebla, pero bajó el equipo de los pericos de Puebla, tuvo una mala racha y esto aprovechó Yucatán para que quedara en primer lugar, se estará enfrentando a Piratas de Campeche. No hay vuelta de hoja, Piratas de Campeche tuvo una temporada irregular, bajones, arriba Oaxaca, Campeche. Bueno, al final de cuentas Campeche queda favorito en lo personal. No, Leones de Yucatán, no le veo la oportunidad para que los Piratas de Campeche, ya sabemos que todo puede suceder, pero aquí me parece que es súper o ampliamente favorito el Leones de Yucatán sobre estos Piratas de Campeche. Es correcto. La otra, quién sabe. No, la otra. La otra y si no. Ah, que mis pericos de Puebla van contra el equipo de los tígeres, lo decíamos, nadie quiere enfrentarse a los tígeres, pero inician mañana en casa el equipo de los Piratas de Puebla. Ah, claro, eso también ahí lo deben de aprovechar. Mauricio Lara con 13 ganados. Lo deben de aprovechar. Va con todo para poderle ganar. Ahí sí está cerrada la situación. Tanto Puebla como Tigres pueden llegar. Y para la serie final, Yucatán, Puebla o Tigres. Para ser el campeón de la zona sur, pues vamos a ver quién de esos. Anímate, pues ya di. Yucatán contra quién. Ah, bueno, pues. Yucatán, Tigres, vamos. Ahí está. Ahí está. Pues enhorabuena es Yucatán. En lo personal, Yucatán, Puebla. Yucatán, Tigres es como va a quedar la serie final. Y bueno, pues ya nos estaremos viendo más adelante el próximo. Vamos a ver cómo les va esta semana de Juegos de Playoff. Pues ahí está, Pablo. ¿Algo más que quieras anexar del Rey de los Deportes? No sé. Gracias, Ligas. Que sigan viendo el Rey de los Deportes. Alex. Ya, en Grandes Ligas nos queda una, un mescillo. Un mescillo nada más. Bueno, pues, vámonos, señoras y señores. Gracias, Pablo Vázquez. Sí. Y recuerden que el béisbol es lo máximo. Continuamos en un momento más. Que mueve, 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 deportes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!